Fiscalía exhorta al Tribunal Constitucional rechazar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Extinción de Dominio. Derecho que ustedes creen que se está vulnerando. El principal derecho es el derecho de propiedad de las personas. Vamos a ponernos en una situación cualquiera. Por ejemplo, tú compras un bien inmueble. Para comprar un bien inmueble, de repente tú te vas a los registros públicos para verificar si está saneado el título, si está debidamente inscrito. Pero ¿qué pasa si pasan unos cinco años y la Fiscalía te toca la puerta y te dice, bueno señora, usted ha comprado un bien que tiene origen ilícito? De repente, lavado de activos. ¿Por qué? Se presume esto porque el antiguo propietario está incurso de repente en un proceso penal de investigación. Sin siquiera haberse determinado en una sentencia penal la culpabilidad de esa persona a ti por este proceso que tiene una naturaleza autónoma, una naturaleza especial, patrimonial, que nada tiene que ver con el proceso penal, te puede quitar ese bien. La Junta de Fiscales Supremos a través de un comunicado rechazó de manera unánime la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra la Ley de Extensión de Dominio. Asimismo, instan al Tribunal Constitucional a declarar infundada la demanda, subrayando la relevancia de esta normativa en la lucha contra la informalidad patrimonial en el país. La Defensoría del Pueblo ha presentado una ley de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se elimine el tema de la extinción del dominio. Y hoy día el Colegio de Abogados de Lima ha presentado o ha hecho un pronunciamiento en el que se pronuncia sobre esta demanda de inconstitucionalidad. Dice el Colegio de Abogados que las medidas dictadas en los procesos de extinción de dominio deben ser adecuadas, proporcionales y respetuosas de los derechos fundamentales. Además, la Fiscalía debe presentar evidencia inicial suficiente que genere una sospecha razonable sobre el origen ilícito de los bienes, como indicios, informes financieros, antecedentes de actividades delictivas y documentos con fecha cierta, entre otros, para admitir a trámite la demanda de extinción de dominio. Dice también el comunicado que si la extinción de dominio fue inapropiada o se cometieron errores, el legislador debe establecer como salvaguardia que el propietario tenga derecho a una compensación justa y a la restitución de su propiedad sin demora. El CAL entiende las razones expuestas por el defensor del pueblo y considera que el legislativo debe precisar y o modificar la ley 1373 para asegurar una lucha efectiva contra la corrupción dentro del marco constitucional y convencional, sin menoscabar el derecho de propiedad de los ciudadanos. Y por último, el CAL extiende su apoyo al Congreso de la República ofreciendo su aporte técnico jurídico a través de sus más destacados expertos y académicos con el fin de contar con un marco normativo acorde a la realidad, a la Constitución y a los estándares convencionales. Eso ha dicho hoy el Colegio de Abogados de Lima. Y ahora nos encontramos con Elizabeth Sea, adjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, Elizabeth. Bienvenida al final del día. Muchas gracias por la invitación, Diana. ¿Por qué es tan importante esta modificación? Los detractores dicen que se está más bien ayudando a las bandas criminales como el narcotráfico. Bueno, en realidad esto no es cierto. Esto es falso porque una acción de inconstitucionalidad que se interpone por la Defensoría del Pueblo lo que pretende más bien es que sea el Tribunal Constitucional el que pueda pronunciarse sobre la validez de una norma que a claras luces en su contenido vulnera una serie de principios constitucionales que son básicos en todo Estado social y democrático. ¿Cuál es el principal derecho que ustedes creen que se está vulnerando? El principal derecho es el derecho de propiedad de las personas. Vamos a ponernos en una situación cualquiera. Por ejemplo, tú compras un bien inmueble. Para comprar un bien inmueble de repente tú te vas a los registros públicos para verificar si está saneado el título, si está debidamente inscrito. Pero ¿qué pasa si pasan unos cinco años y la Fiscalía te toca la puerta y te dice, bueno señora, usted ha comprado un bien que tiene origen ilícito? De repente en lavado de activos, ¿por qué? Se presume esto porque el antiguo propietario está incurso de repente en un proceso penal de investigación. Sin siquiera haberse determinado en una sentencia penal la culpabilidad de esa persona a ti por este proceso que tiene una naturaleza autónoma, una naturaleza especial, patrimonial, que nada tiene que ver con el proceso penal, te puede quitar ese bien. Y entonces, sí. Ustedes están, imagino, presentando esto con mucho ahínco, pero lo último es que el Ministerio Público también se está pronunciando en contra de esta demanda. Y voy a leer rápidamente algunos puntos de este pronunciamiento del Ministerio Público. Es la Junta de Fiscales Supremos, que es en sesión extraordinaria de hoy, 12 de agosto, han tenido un acuerdo y por unanimidad han emitido un pronunciamiento. Y en primer término, dicen, rechazar la demanda de inconstitucionalidad formulada por el defensor del pueblo en contra de algunos artículos del decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio. Ponen como siete razones. Entre ellas dicen que la modificación legislativa que provocaría un fallo en ese sentido sería contraria a los tratados internacionales, como convención de Viena, tráfico ilícito de drogas, convención de Palermo, crimen organizado y terrorismo, y convención de Mérida, corrupción de funcionarios. Y termina, termina el comunicado con dos puntos. Queremos exhortar al Tribunal Constitucional que, por los motivos expresados, que son siete motivos, declare infundada dicha demanda en su oportunidad y declarar que el Ministerio Público seguirá actuando en cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes al servicio de la ciudadanía. Eso es lo que acaba de publicar el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos. En ninguna de estas convenciones que cita el Ministerio Público te dicen que la extinción de dominio no debe de observar los parámetros constitucionales del Estado peruano. Quiero, Elizabeth, por favor, que explique el término extinción de dominio. Porque aquí nos están viendo, dirán, pero ¿qué es una...? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el término? En sencillo. Es un proceso autónomo, especial, que no es ni civil, no es penal, no es administrativo. Es autónomo, es especial. ¿Cómo se aplica? Este proceso opera contra todo bien que se presume su origen ilícito o que de repente también ha sido usado o instrumento con una finalidad ilícita, ilícita, o sea, fuera del marco de la ley. Por ejemplo, que se hayan cometido delitos contra la administración pública, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, ¿no? Pero no depende de una sentencia penal que pueda pronunciarse sobre la culpabilidad de una persona y por ende, por supuesto, donde se puede determinar que este bien ha sido utilizado con fin ilícito. No, solamente se dedica a ver si el bien proviene de un origen ilícito o no. Si proviene del origen ilícito esta extinción de dominio es que ya no es mío el carro, me lo quitan. O sea, si ese carro ha sido comprado con coima y se comprueba, la extinción de dominio quiere decir que yo ya no voy a ser dueña de ese carro y la justicia me lo incauta, ¿es así? Así es, no solamente te lo incauta, el título de propiedad del bien pasa al Estado. O sea, no es solamente como estas medidas cautelares o estas medidas que puedan existir también o sanciones que existen tanto en el Código Penal como también en el Código Civil como aleatorias a una sanción penal. No, esta solamente se dedica a ver si es que este bien ha sido obtenido con fines ilícitos, pero te da a ti, para contestar la demanda, te da 30 días. O sea, en 30 días un tercero que adquirió de buena fe tiene que probar de manera indubitable que ese bien lo adquirió con fines lícitos o viene de origen ilícito. ¿Qué pasa aquí en un Parú, en un país informal, en un país donde hay personas que no están acostumbradas a bancarizar o no han estado acostumbradas a bancarizar porque la ley tampoco te lo exigía hace 10, 20, 30 años atrás? Podría verse comprendida en esta clase de procesos. ¿Por qué? Porque inclusive es una ley retroactiva. Es una ley que se puede aplicar inclusive antes de la vigencia de la norma. Entonces, cualquier tipo de acto de disposición sobre ese bien donde el fiscal pueda presumir la ilicitud puede muy bien pasar a titularidad del Estado. Bueno, decíamos hace un rato que el Ministerio Público se ha pronunciado en contra de esta norma de inconstitucionalidad. El Ministerio de Justicia también expresa su preocupación y consideran que sería un retroceso. ¿Por qué esta, digamos, lucha, entre comillas, solitaria de la Defensoría del Pueblo por esta extinción de dominio? Bueno, lo que nosotros esperamos más bien es que las instituciones se sumen a aportar más bien a la discusión jurídica, o sea, a ir hacia el análisis del decreto legislativo. Sabemos, y la Defensoría del Pueblo es respetuosa del principio constitucional de lucha contra la corrupción, pero en un Estado constitucional de derecho, todas las políticas públicas deben ser aplicadas con proporcionalidad y respetando derechos fundamentales. ¿No sería más fácil un proyecto de ley que derogue y modifique esta ley que, a propósito, se dio en el año 2018, gobierno de Martín Vizcarra, en el cumplimiento o aplicación de facultades legislativas? Ojo, pedidas por el Ejecutivo. Esto ha sido así en el 2018. Pero pregunta a la doctora Elizabeth Sea, ¿no sería mejor ir por la parte de la promulgación, o mejor dicho, no promulgación, sino derogación y modificación? ¿No sería eso más fácil? Entonces esperaríamos que la agenda política del Congreso priorice este proyecto de ley. Nosotros pensamos que una acción de inconstitucionalidad es la vía correcta porque solamente el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución puede determinar la validez de la norma. Y eso es importante. Una norma que vulnera principios constitucionales como la no retroactividad de la ley y la presunción de inocencia tiene que ser necesariamente valorada por el Tribunal Constitucional. Le pregunto eso porque en este pronunciamiento que hemos leído del CAL, ellos dicen que el Congreso debería hacer eso. Y aquí, en el final del día, el doctor Óscar Urbiola, expresidente del TC, dijo también, o se expresó, a favor de que sea el Congreso porque él veía en esta excepción de dominio una confiscación encubierta, decía él. Claro que sí, claro que sí. Es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Puede dictar medidas cautelares en este proceso de investigación por parte del fiscal y se pueden ejecutar de manera inmediata. Te dan 30 días para aprobar. Si en 30 días no lo pruebas, inmediatamente viene una audiencia, una sentencia, y ese bien completamente pasa a propiedad del Estado. Pero tengo entendido que hay otro plazo que se está cumpliendo, que son seis años. Seis años se cumple hoy, 2024, de que se dio esta ley. Entonces, de ahí el apuro de la Defensoría por presentar esta demanda. Es así, ¿qué plazo se cumple que son los seis años? Para presentar la acción de inconstitucionalidad, porque esta norma es de agosto del 2018, pero más bien yo creo que es oportuno. Es oportuno porque más bien llama la atención que haya pasado tanto tiempo una norma así dentro del ordenamiento jurídico y que de verdad no haya habido ningún tipo de acción para poder demandar la validez de esta ley, de este decreto legislativo al amparo de la Constitución. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Se adjunta de Constitucional de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos de Informativo Perú. ¿Qué opinas tú con respecto a esta información? No te olvides de dejar tus comentarios, compartir este video y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal Informativo Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!